Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taro Medium, mi nombre es Macarena. Rápidamente comenzamos con tu lectura, así que va a campana. Va a campana. Vamos a ver qué energía tienen para mis seres divinos hoy en el día de hoy, qué consejo, qué guía, qué mensaje necesitan ellos recibir. Ay, me encanta esta carta chicos. La armonía 10 de copas. Es una carta que habla de que has estado o vienes estando en un proceso de gran sanidad emocional, estás buscando una sanidad emocional de tus emociones, de tus sentimientos. Energía para mis seres divinos. El darse cuenta, rompiendo paradigmas, rompiendo pensamientos obsoletos, rompiendo... Me dice Clara que estás rompiendo velos de tu conciencia en cuanto a las dimensiones. Eso es muy importante. Estás avanzando, ser divino. Me encanta, me encanta, me encanta. El carro y el día de copas es una energía súper bonita para que tú te la impregnes de así, completo. Energía para mis seres divinos, por favor. Tenía que venir una cosa negativa. La esquizofrenia, la duda. Esto es lo que lamentablemente te está ocurriendo en el presente. Tú venías muy bien, venías buscando y me ha salido mucho la esquizofrenia últimamente, ¿sí? La duda es como que te ancla en un pozo negro, ¿sí? Entonces necesito que salgas de ahí ya. Clarifícame el futuro de mi ser divino, por favor. Muy bien. Quiero que observen esto. El maestro, una persona sabia, una persona que encontró la madurez en todos los aspectos de su vida, pero que su mente no la deja en paz. ¿Qué es esto? La esquizofrenia. Yo necesito que entiendas, ser divino, que tú puedes estudiar mucho o puedes escuchar muchas cosas en internet o leer mucho, pero si tú continúas con esa mente caótica y no logras permanecer en este estado de conciencia por la duda, es como trabajo perdido. Entonces, cuando te entre la duda, vamos a preguntar ahora tranquilamente, pero cuando te entre la duda, rápidamente la reconoces, ¿sí? Reconoces la desconfianza, reconoces que estás dudando, reconoces que estás paralizándote de miedo o por lo que sea. Entonces, en ese momento que tú reconoces, este es así. Este maestro, esta energía tiene más poder que esto, ¿sí? Entonces tú tienes esas dos energías en tu mente, en tu espíritu, por decirlo. Entonces, cuando te predomine esto, rápidamente busca este y lo tapas. Porque esta energía del maestro, que es la energía de la paz, la energía de una paz interior, de un diálogo interno bonito contigo mismo y con las demás y con tu entorno, sobrepasa el caótico de la mente, ¿sí? Tu espíritu es más poderoso que tu mente, eso quiero decir. Entonces, simplemente tú tienes que reconocer cuándo es que estás dudando, simplemente revierte rápidamente el pensamiento y ya no dudas. 5 de espada, ¿sí? Conflictos, discusiones. Veníamos bien, ser divino, porque esos conflictos, porque esos conflictos, porque esas discusiones. Ahora vamos a ver en el amor también, puede ser en el amor también, en tu pareja, en tu personita especial. Clarifícame, por favor, el carro, hacia dónde va. La luna, sigue hablando de emociones. O sea que tu lectura de hoy, o para cuando tú la veas, sigue hablando de emociones que se balanzan y que se desbalanzan. De personas tranquilas y en paz, y de repente es como que fluye un huracán, un tsunami, y abre una cosa bastante fea. Ahí está tu energía, por eso es que no avanzas ni retrocedes. Mira, a ver, para que te clarifiques, así estás tú, tirando esa monedita hacia arriba, observa que tira una monedita, tiene un camino para recorrer, pero no sabe cómo hacerlo. Y así estás tú, y esta energía es lo que te paraliza. Hay algo que tiene que transformarse, que es la carta de la muerte, carta número 13. Hay algo que tiene que terminar, hay algo que debe morir, para que tú pares y pares de estar inquieto o inquieta sin saber qué camino tomar. Hay algo que debe morir. Yo me atrevo a hablar de que es algo que tú te dices a ti mismo por la mente caótica, ¿sí? Hay algo que tú te dices o te dice alguien y que tú consideras que eso es así. Por ejemplo, algo negativo. Vamos a ir a un ejemplo muy hipotético, pero muy claro. Por ejemplo, tú te repites siempre que tú no eres merecedor del amor. De alguna manera tú te lo dices. Inconscientemente estoy hablando, ¿sí? Vuelve a hablarme del amor. Estoy hablando en lo correcto, dice Clara. Tiene que ver con el amor. Es como que tú dices, a mí nadie me quiere, a mí nadie me llama. Pero lo dices tanto, tanto, tanto tiempo y tantos años y tantos años que eso se estableció en tu energía. Tú debes cambiar esa forma de hablar ya, pronto, rápido. Tiene que morir esa manera de dialogar. Yo voy a preguntar, ¿cómo ayudarte aquí, no? Con el tema de la duda. ¿Qué consejo nos daría? No, vamos a ver. La pregunta es, ¿qué debe aprender mi ser divino con el tema de la duda? Eso me cayó la carta. Me cayó la carta. La sota de copas, chicos. Mis seres divinos. Debes aprender a confiar en el amor. Acá hay una persona que te quiere brindar amor, que quiere conocerte. Si estás soltero o soltera, hay una persona que quizá la conozcas ya, porque tenemos mucha copa, muchos sentimientos, ¿sí? Y sin embargo, es como que tú te colocas como una muralla china y no quieres hablar del amor. Estamos hablando de amor. Si tú ya tienes tu personita especial, hay algo que tú tienes que dejar de dudar. No sé, algo que te pasó en el pasado, con respecto a esa personita especial, que tú todavía lo llevas clavado, ¿sí? Porque tengo el cinco de espadas acá, que es una situación dolorosa. Hay algo que tú todavía no has perdonado. Y sin embargo, esta persona yo la veo con mucho amor hacia ti. Si ya tienes esa persona, es una persona que te quiere. Si no tienes persona, es una persona que vas a conocer. Pero no dudes. No te pongas a dudar. ¿Qué más debe aprender mi ser divino? Ay, estoy moviendo todo. ¿Qué más debe aprender mi ser divino? Me encanta esta pregunta porque te da a ti herramientas para cambiar situaciones. Voló la carta. Ay, qué bonita el sol. Debes aprender a ser feliz, ¿sí? Esta carta habla de la felicidad. Debes aprender a disfrutar de la felicidad, del sol, de la alegría. Mira, debes aprender a disfrutar el día a día, el aquí, el ahora. Debes aprender. El sol, chicos, el sol habla de todo aquello que es bonito. Debes aprender a dejar de dudar de ti mismo y de ti misma. Mira, para más claro, el corazón. Debes aprender el tema del amor y de que todas las cosas cambian, se transforman. Para algunos de ustedes, embarazo. Para algunos de ustedes, familia. Debes aprender que todo es posible en esta vida y que no todo es negativo. No todo es duda. Que hay personas que pueden congeniar con tu energía. El ancla y la casa. El ancla y la casa hablan de una situación, para algunos de ustedes tiene que ver con una estabilidad económica que ustedes probablemente están buscando. Y eso repercute en sus pensamientos en cuanto a lo amoroso, ¿sí? También a lo espiritual. Yo voy a preguntar eso porque me quedo ahí. Clarifícame la economía de mi ser divino. Clarifícame la economía de mi ser divino. Quiero saber si la duda tiene que ver con la economía. Clarifícame eso. El éxito. Tú tienes miedo. Mirá lo que te voy a decir. Tú tienes miedo al éxito. Pero el éxito te persigue. Y el éxito lo tienes asegurado. Acá hay gente que te aplaude. Hay gente que tú vas a tener tanto y vas a estar tan próspera en alguna situación que tú tienes. Que te vas a dar estabilidad económica y también en lo romántico, ¿sí? Sin embargo, necesito que entiendas que no te puedes poner así, ¿sí? Esto, no. Esto, sí. Son dos energías que necesito que cambies tu mente. Cuando tú cambias tu mente y quitas esos pensamientos negativos de a mí nadie me quiere, o porque soy así, soy asá y no tengo capacidad en esto, o a mí nadie me va a elegir para este cargo, o a mí nadie me mira, etcétera, etcétera. Esos pensamientos que muchas veces hay como ese diálogo interno. Acá hay una persona que está en tu futuro. Es un ray de oros. También puede ser para algunos. Uf. Para algunos viene del pasado. Un ex. Un ex que regresa, chicos. Uf. Un ex que regresa con celebración y todo. Pero para algunos de ustedes va a ser un ex que regresa. Un ex que regresa con todo. Sí. Que va a venir con una propuesta nueva y va a ser muy asistosa. Va a estar en ustedes aceptar o no. Esa casa era alguien que vuelve, ¿sí? O comunicaciones a larga distancia que se encuentran. Ahí está la duda de la larga distancia o algo así. Miren lo que sale que le estoy hablando de la abundancia y del dinero. Mentalidad de abundancia. Si piensas en tu abundancia como algo que sucede en el futuro, siempre estará a un día de distancia. Mira, siente, piensa y habla de la abundancia como algo que ya tienes en el momento presente. Y eso es lo que vivirás. Aquí tienes. Captura de pantalla ahí. Lo voy a ver si se lo dejo ahí. Ahí. Y repitan este mantra hasta que esta mente se le vaya toda la duda y todo lo que les está perjudicando en este momento. Ahora sí. Namasté. Gracias. Gracias.